Las frutas son importantes para el consumo nutricional de las personas. Estos alimentos suelen ser llamativos por su diversidad de colores y formas. Las frutas suelen aportar muchos beneficios, entre ellos aportar cantidades de vitaminas y minerales, no aportar grasas y ser buenos antioxidantes naturales y sobre todo hidratar la piel. Mantener la piel en buen estado no solo puede regirse por el uso de cremas, es por ello que se debe ingerir frutas que tengan la bondad de nutrir de forma idónea el cuerpo. La naturaleza es sabia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que en nuestros países que son muy tropicales, pues el tipo de fruta que crece es específicamente para eso, para no deshidratar. Hay que saber que nosotros perdemos líquido, por ejemplo, por la orina, por las heces, por el sudor, incluso por la respiración. Si está muy caliente el clima, nosotros respiramos más y también perdemos líquido. Entonces las frutas que crecen cuando el clima está más caliente son las frutas que están como más llenas de agua, más llenas de antioxidantes, menos azúcar, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en esta temporada tenemos la sandía, tenemos las mandarinas que son cítricos, tenemos los limones. Entonces todas esas frutas nos ayudan increíblemente para rehidratarnos por las pérdidas que tenemos que son como inconscientes. En esta temporada de verano hay muchas frutas que están de temporada, entre ellas la mandarina, que puede ser encontrada en los diferentes mercados del país. Las frutas de temporada ahorita hemos tenido la mandarina, muy rica en vitamina C, tenemos la naranja, tenemos las sandías, también tenemos los melones. Ya se empieza a ver caimito también, que toda esa fruta es muy rica para la gente que le gusta disfrutar de las frutas en la mañana, muy rica. En vez de comerte una comida chatarra que le dañe el estómago, la mandarina, la sandía, la piña, todas esas frutas son buenas para los organismos. Ahorita es la mandarina, el jocote, el mango, la naranja y el banano que siempre está el banano. La mandarina, la naranja, ahorita está la papaya, el melón y la sandía. Y el banano porque nunca pasa la temporada, siempre permanece, es el único que queda cuando ya pasa la temporada de todas las frutas que están en su tiempo. La fruta que tenemos ahorita de temporada es la mandarina, como es la mandarina, la naranja, tenemos también la piña, que todo esto viene dando un buen resultado en el sistema para el ser humano. También nos sirve porque contiene la vitamina E, tiene tantas cosas en común y toda esta fruta viene a fortalecer el sistema humano. Tenemos también los bananos, tenemos la calala, la naranja, tenemos la papaya. Pese a que se ingieran frutas para el cuidado de la piel, se debe de evitar la exposición al sol, la mala alimentación, el estrés, entre otros factores, para tener una buena salud en todo el cuerpo. Elizabeth Blandino, Voz TV.